Es un curso para los solicitantes por primera vez de la licencia de conducir para motovehículos. Lo que sería este, que en principio para toda la gente que reside en la localidad de Palpalá. Es únicamente para las personas que residen en Palpalá. Ya se lanzó el año pasado y en realidad ya se viene lanzando hace varios años atrás por parte de otros compañeros. Cursos presenciales, estos son cursos presenciales. Más que nada también estamos dedicando para la juventud, lo que es la concientización y la capacitación. Lo que es teóricamente más que nada. Y tenemos invitados que también nos van a estar acompañando y como también empresas que están haciendo lo posible este curso nuevamente. Sería a partir de los 17 años, 16 años podría ser, para ciclomotores. Lo que es la categoría mínima en motovehículos. Después de 17 ya se puede una categoría más que para motos de 110 para adelante. Para adultos mayores, que es también lo que tienen inconveniente al momento de realizar, digamos, porque hay un curso que es vía online. Tratamos de facilitar que estas personas lo puedan realizar para poder obtener su licencia. Las inscripciones se están realizando a partir del día de hoy. Son de 7 hasta 12, 30 horas. Los requisitos son únicamente copia del DNI de ambos lados y un número telefónico. También que la persona que va a tomar el curso venga a presentar los requisitos porque se le hace firmar. Otro de los requisitos al momento de realizar el curso es la presencialidad, aparte de la evaluación que se le va a realizar. Se realiza por calificación y por presencialidad. ¿Hasta cuándo? Serían las inscripciones, se estarían realizando hasta la semana anterior, el 22 sería así, el 22 comienza.